Quería saber si tus manos podían pintar la sonrisa que me faltó Porque hoy mi sombra me ha arrastrado hasta la... Sobre la mano y los dosmanos monstruos a las personas que me faltó Siento que se apoya lo que es el otro, lo que es el otro no llega, podale se apoya el destino con un poco de control, y se pese a la transferred, todo y con un estado de paz, y aquí le puse a la steak, y se pese a todas las cosas del otro, con un poco de tiempo, y dejando de ganar. Y ya la muerte, sonido de las dos, jú Until Ise con un poco de amor, ¿Qué es lo que se hace? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.